La renuncia de Anette Kuburu al programa matutino Venga la Alegría ha dado mucho de que hablar en las redes sociales. La conocida conductora, que formó parte del programa durante los últimos cinco años, anunció su partida a través de sus redes sociales sin contar con una despedida formal en el set del programa, lo que sorprendió a sus seguidores, aunque Kuburu ha mencionado en varias ocasiones que su decisión de dejar Venga la Alegría fue acordada con los directivos del programa, todavía existen especulaciones entre sus seguidores sobre las posibles razones no reveladas detrás de su partida, recientemente. Anette realizó una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde un seguidor le preguntó sobre la posibilidad de regresar a TV Azteca. A pesar de su participación actual en el matutino Hoy Día de Telemundo, en su respuesta, Kuburu expresó su amor por TV Azteca y afirmó tener una excelente relación con los líderes de la empresa. Sin embargo, sus palabras generaron especulación al mencionar que hay mucha gente ahora que sale sobrando, dejando dudas sobre si se refería a los nuevos conductores que se sumaron a recientemente al elenco de Venga la Alegría. Amo a TV Azteca y tengo una excelente relación con las cabezas de la empresa. Hay mucha gente ahora que sale sobrando, ya regresará la fuerza y la experiencia, escribió Anette en su respuesta. Esta declaración ha alimentado el debate entre los seguidores de Kuburu, quienes están tratando de comprender el trasfondo de sus palabras y si estás implican un desacuerdo con la dirección actual del programa. La incertidumbre sobre los motivos de su salida y su posible descontento con los actuales conductores de Venga la Alegría ha generado un gran interés en las redes sociales. Los fans tanto de Anette como del programa están a la espera de más detalles para entender mejor esta situación.